¿Ya se cansaron? Que levante la mano, ¿qué quieren seguir bailando cachondo? ¿Quieren cumpia? Las manos arriba, las manos arriba, que se vean. Los de hasta allá atrás que no se me escondan, los de hasta allá atrás también levantando la mano arriba, a ver. Que se ve el globo que les dieron arriba, ese globitos para levantarlo, no para otra cosa, a ver. Abres con la mano arriba, dice. ¿Y dónde estaban los hombres vírgenes que levantan la mano? Hay mujeres vírgenes esta noche, la mano arriba, dice. Sacuda, 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 sacuda. Y con este rolita recordando bien concierto, ¿verdad, señorito? ¡Vamos! ¡Vamos!